Hola a todos, aquí estamos en el taller Cafe Racer Spirit, estamos en Youtube y echando un vistazo a los vídeos de Youtube, la moto de la semana como sabéis tenemos aquí el número 1, parte 2, 3, 4, 5, 6 este quinto lo publicamos el 5 de noviembre, estamos a día 7 y este vídeo, bueno, no lo voy a publicar hoy, sino que unos días más tarde pero ya estaba pensando en la parte número 7, que quería mostraros solo mostrar motos de cilindrada alta, que son las que solemos customizar pero vamos a ir con unas de cilindrada media baja así a primera vista, que motos se os viene a la mente algunas de 2,5, muy típicas para customizar, económicas, buenas y muy habituales la Yamaha SR 250, Honda CB 250 y de Suzuki cual está, la GN 250 pues bien, aquí tengo ya muchas pestañas, así que voy a minimizar y abro desde aquí la Yamaha SR 250, una moto básica, sencilla, fiable, económica son todos adjetivos buenos lo único malo, entre comillas, la cilindrada que se queda igual un poco escasa pero para el carnet A2, una moto para ciudad, para callejear es perfecta motor irrompible, fijaos el depósito tiene unas líneas muy muy chulas llantas de radios es más, la primera moto que customizamos que justo fue para mi novia partimos de una Yamaha SR 125 yo después compré una Yamaha SR 500 de año 77 y con llantas de aleación depósito, la verdad que era muy similar es esta misma moto, pero con llantas de aleación y un motor más gordo la mía todavía la tengo en casa y de vez en cuando la ando pero bueno, a lo que iba, una 250 muy muy aceptable y muy digna es esta, la SR 250 y ahora pasamos bueno, vemos un par de un par de ejemplos aquí tenemos una customizada fijaos como quedan de bien neumáticos gordos el depósito es el suyo un faro bien integrado una moto tipo Brad se puede customizar a estilo Scrambler también y una posición Cafe Racer también sería posible pero bueno, hay que tener en cuenta que un motor monocilíndrico no es de carreras precisamente pasamos a la Suzuki GN la tenemos aquí radios, motor fiable y el depósito está bien pero tiene bastante caída es una moto un poco chopper entonces la convierte en una no tan buena candidata también es verdad que hay menos unidades por ejemplo, la que hemos visto antes la Yamaha SR 2,5 esta moto esta moto es típica de autoescuelas con esta aprendí a conducir yo y mucha otra gente es decir, aguantan todo lo que se les eche esta sin embargo ya se ven menos pero bueno, radios igualmente motor fiable y la única pega en mi opinión fijaos esta línea en vez de ser una línea horizontal es una línea que va cayendo entonces lo convierte en una moto chopper con un chasis no tan apropiado pero bueno también es cierto que si sacan trabajos fijaos que chulada este escape lo tenemos ubicado aquí ha restaurado las llantas ha saneado la moto ha cambiado ha subido del depósito fijaos aquí voy a hacer un poco de zoom ha subido el chasis y lo ha suplementado por la parte trasera y otra serie de ejemplos de Suzuki's GN customizadas serían estos por ejemplo esta ya veis que está full negro todo negro amortiguadores YSS muy buenos neumáticos efecto balón que los llamamos y ha quedado bastante bien y tenía otra para enseñaros aquí mismo esta es otra Suzuki GN pero ya veis que le ha cambiado el asiento uy el asiento el depósito y el asiento por supuesto ha modificado el chasis digamos no tiene semejante caída como la original pero bueno customizaciones quedan sin duda muy agradables y agraciadas entonces seguimos Honda CB vamos a verla también la conocéis ¿verdad? pues bien esta también un modelo muy fiable corre más en punta que una Yamaha SR 250 porque es un motor dos cilindros y tiene más punta pero menos salida un motor monocilíndrico lo que tiene es más par en baja se empuja muy bien pero luego en velocidad de salta se queda más corta entonces esta tiene más punta y un poquito menos de salida pero bueno que una por otra es igual en ciudad van igualmente perfecta si vais a recorrer caminos igual más por autovía autopista sería esta más recomendable por esos extras kilómetros extra que puede correr y a lo que iba moto de la semana lo juntamos con curiosidad ¿qué sale? ¿conocíais esta? CB250 con radios es decir dentro de las dos y medio una que incluye radios justo ahora me están llamando pero no no puedo coger no tengo la opción de parar con el móvil así que bueno seguimos y luego reviso quién era la llamada motor dos cilindros radios esta tiene freno de tambor delantero y trasero y sin duda es un modelo mucho mucho más especial todas las que se anuncian son de aleación hay un 5% no sé cómo medirlo un 5% que tienen de radios entonces vamos a mil anuncios un tal Lucas bueno esta la enseño después busco onda CB250 y a ver que se anuncia he ordenado de caro a barato la máscara en Pontevedra y customizada que no me gusta además bueno no es que no me gusten las llantas de radios suelen preferirse a las de aleación pero fijaos el depósito es lo que peor queda en una CB2.5 esta caída la mata lo que se buscan son depósitos rectos que hagan una buena línea con el asiento y este depósito original en las CB2.5 en mi opinión es lo que les falla a la moto entonces cambiando el depósito que es más o menos fácil porque adaptan relativamente bien en el chasis y cambiando las llantas si partimos con una moto como esta de radios sería mi moto ideal yo cogería esta como moto base con dos cilindritos cambio de depósito y tendríamos una moto base espectacular y aquí como veis onda CB en Barcelona año 97 50.000 kilómetros esta es para despiece llantas en buen estado nos fijamos radios la misma que os mostraba pues fijaos que de vez en cuando se anuncian ondas CB con radios que son súper raras y fijaos 61 contactos y estoy seguro que 60 de ellos querían comprar las el tren delantero completo o las ruedas entonces bueno seguimos comentando aquí hay una en Córdoba que le ha cambiado el depósito y le ha puesto uno de onda CB de los años 70 y fijaos este sí que ha conseguido una línea horizontal total y que esto me parece espectacular y si a esto ya le acompañas el modelo de radios pues quedaría una Brad por ejemplo de 10 pues bien todo el mundo conoce las ondas CB todo el mundo conoce estas motos ¿verdad? o hablo a nivel de España que son motos muy habituales pues bien ¿qué opináis de esta? ¿la conocéis? CBF y ronda en los años 2004 aquí justo menciona 2004-2012 esta fue la producción y bueno no está mal es la evolución de la onda CB sigue teniendo radios pero fijaos que el chasis que mal ya no es tubular sino que es un chasis grueso entonces siempre digo ¿verdad? que con chasis tubulares que se pueden hacer customizaciones muy buenas y ya con un chasis grueso es moto más moderna y estéticamente y para trabajarla no es tan apropiada pero bueno que tengo buenas noticias mira vamos aquí ¿y qué se esconde debajo de ese falso chasis? ¿un chasis tubular? esta tapa esto es una tapa no es chasis que esto es un dato que lo descubrimos hace poco la verdad que yo no tenía ni idea y me lo apunté para comentarlo aquí que es una buena base para customizar fijaos es la misma moto conserva el depósito hasta es del mismo color y lo que han hecho únicamente ha sido retirar el falso chasis lo que deja al descubierto un chasis espectacular entonces bueno lo convierte en una candidata muy muy apropiada porque además son motos ya más modernas con menos desgaste con menos kilometraje a precios muy razonables y como prueba de ello pues pasamos a a mil anuncios CBF un truco bueno mi consejo ordenar por kilometraje porque en este tipo de motos que nos movemos entre los mil y pico euros mil doscientos mil quinientos sin duda sale más a cuenta apostar por una que esté más cara quiero decir más cara en mejor estado por un poco más porque todo lo que nos ahorremos de moto base luego sale a cuenta porque las restauraciones salen costosas entonces bueno la primera cincuenta y cuatro kilómetros es falso esto esto seguro que tiene más kilómetros de los que indica más que tiene porque un ITV un cofre usado no sé para mí que son cincuenta y cuatro mil si te descuidas aquí pasamos en Málaga ocho mil kilómetros no son nada la moto está verdaderamente nueva mil quinientos aquí otra no llega a diez mil mil setecientos Oviedo diez mil mil euros la verdad que tiene buena pinta pues fijaos en Guipúzcoa en Eibar tenemos aquí a la moto de la semana con este kilometraje este precio y el truco que os acabo de decir que esta tapa que no es chasis esto es una tapa que se quita y deja al descubierto chasis tubular las fotos son del dos mil diecinueve son fotos recientes fijaos del veintiséis del diez apenas ha pasado dos semanas y la descripción poco uso siempre garaje revisada por ahora cero contactos once personas le han echado el ojo la vende un tal John aquí os dejo el contacto y yo apostaría por esta sin duda con esta moto tenéis para rato y también he visto un vídeo uy un vídeo un anuncio aquí lo tenéis en Zaragoza hay un despiece de la CBF250 y fijaos uno de los 2004 hasta el 2012 eran verdad pues este era un chasis del 2005 y aquí se ve como es la estructura este es el depósito original que sería intercambiable ya que en este chasis por la forma que tiene adaptaría cualquier depósito básicamente y otra cosa que me gusta mucho de esta moto es que es monoamortiguador entonces no tiene los amortiguadores laterales y esto permite dejar una rueda muy visible y que quede que queda sin duda muy lucida entonces tenía encontrado antes a ver si me si tú o lo busco si no de cero total aquí mismo fijaos una onda CBF250 quien lo diría verdad el chasis se ha ido ha pintado el chasis de gris ahora está en negro se podría haber dejado gris tampoco es un color feo digamos aquí está el monoamortiguador ha cambiado el depósito la verdad que es una moto base muy muy apropiada una moto moderna ya veis que se consiguen piden 850 pues igual lo rebajan a 700 y luego ya de ahí lo que el presupuesto de cada cual si queréis meter con un cambio de depósito que yo si lo haría en este modelo pues a tener en cuenta los subchasis siempre se abarcan los basculantes y las ruedas yo las mantendría guardabarros guardabarros recambio eléctrico escapes más deportivos y sonoros así que bueno esta sería mi apuesta vuelvo al anuncio por si queréis llamarles hablo en Guipúzca nosotros estamos en San Sebastián suponemos que tenemos varios varios de vosotros que estáis por nuestra zona y ven nuestros vídeos así que seguro que esta vuela la vende un tallón y si no igualmente la de Asturias la verdad que está verdaderamente buena también y luego ya no me he fijado pero aquí se repite la del anuncio de Guipúzcoa si os fijáis ninguna baja de 1000 y la de Guipúzcoa está en 850 y con menos kilómetros que todas estas siguientes que estoy mostrando así que sería mi apuesta esa venga un saludo y espero que os haya gustado aquí estamos aquí moto completa para vender por piezas estamos en San Sebastián Juan Luis ah pues mira esta ya la conozco pues mira seguro que la vende muy económica por si queréis un motor extra o cualquier parte de la moto venga un saludo ¡Chau!